A veces, cuando coincide una necesidad con un prejuicio, con una creencia, se dice que se juntó el hambre con las ganas de comer, por lo menos acá en Río de la Plata. En este caso, el artículo se llama El asesoramiento sexual es innecesario. Tiene que ver con que existen sexólogos, personas que se dedican a enseñar sobre sexo, sobre cómo practicar, qué es lo que debe hacerle al otro, qué es lo que no debe hacerle, se le aconseja, por qué se junta el hambre con las ganas de comer. Porque es una experiencia tan especial, tan particular, tan cargada de deseos y de placeres, que la propia cultura represora en la que vivimos nosotros, donde parecería ser que gozar es algo que a priori ya está mal, donde sufrir parecería ser que a priori ya está bien, entonces en una cultura así, tan plagada de malas ondas, de criterios totalmente adversos a lo que es la vida en general, que en teoría es para pasar más bien que mal. Pero con esta filosofía lo que realmente complica mucho es que si el sexo es placentero es pecaminoso. Por lo tanto, las personas sabidas de que gozar es malo, ya sea teniendo sexo, comiendo cosas ricas o paseando o haciendo cosas que no sean sufrimiento, porque es impresionante la cantidad de hispanoparlantes que tienen un concepto elevado y positivo del dolor, del sufrimiento. Es insólito. Usted quizás no se lo imagina, pero es tremendo lo que hay sobre los hispanoparlantes en Latinoamérica y quizás también en España, ¿por qué no?, es como un mandato que sale de algún lugar, tiene que ser del infierno si es que existe, porque peor y más negativo no puede ser, entonces debe haber algún infierno donde se nos dice a los humanos que tenemos que sufrir, tenemos que padecer y apartarnos del placer. Es un infierno. Si usted lo tiene con alguna otra denominación, revísela. Obsérvese que otra denominación es incoherente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los seres humanos somos animales, pero tan especiales como lo son las cebras o las jirafas o los hipopótamos. Por lo tanto, somos distintos a todos los demás mamíferos con algunos puntos de semejanza. Esqueleto, mamífero, embarazo, en fin. Entonces, lo que ocurre es que nosotros, con esta inseguridad que está inspirada, instalada, inyectada por una cultura represora del placer, tenemos dudas de que sepamos hacer algo que resulta que es tan placentero. Claro, ¿cómo uno va a ser placentero si está instalado por la naturaleza para conservar la especie? Que es la única misión que tenemos los seres humanos y cualquier otro animal que ande por ahí. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar un consejero sexual que, entre otras cosas, nos autorice, no a que nos enseñe. Porque cada uno tiene, en el fondo, una vocación natural, una intuición, un saber desde el nacimiento, cómo se hace esto cuando los órganos llegan al desarrollo suficiente, las gónadas, como para que uno efectivamente pueda tener sexo reproductivo, o no, no necesariamente reproductivo.